¿Qué es lo importante en esta entrega de becas universitarias y terciarias? Sí, la verdad que son de esas cosas que creo que se han trabajado muy bien, tanto a nivel nacional como provincial. La cantidad de 50.000 becas entre lo que el gobierno nacional y el gobierno provincial aportan para que chicos estudien los mejores promedios, los que tienen descendencia de pueblos originarios, los que necesitan poder tener un incentivo para estudiar por bajos recursos, la verdad, progresar, las becas de bicentenario. Son un montón de programas que permiten realmente que los chicos estudien no solo en el nivel secundario, sino también en el terciario y universitario. Así que me parece una de esas cuestiones que vale la pena destacar. Hemos conseguido en Salta que 25.000 chicos puedan estar hoy estudiando, 25.000 chicos más estudian en el nivel terciario y universitario, y eso es muy bueno para el futuro de los salteños. Así que contento de poder compartir hoy esta entrega. En el caso del gobierno municipal, también se entregan becas allí. En el caso de llegar a la intendencia, ¿mantendría esta iniciativa? ¿La superaría en cuanto a la cantidad? Sí, creo que el gobierno municipal se ha metido en temas que antes no eran municipales, como el tema de la educación, tanto terciaria como no formal a través de la Escuela de Arte y Oficio, el tema de las becas. Creo que hay que profundizar esa tarea, coordinar un poco todo lo que hace al esfuerzo que se hace de los distintos gobiernos para que incentivara al estudio y trabajar en el ámbito de la educación, me parece que es uno de los objetivos que tenemos. Pero, como te decía al principio, creo que hay que destacar esta tarea porque ha dado buenos resultados, porque forma parte de un programa de educación en donde se ha invertido mucho más y eso siempre es muy bueno. No, no.